perdón, disculpen, vamos a colocarlo mejor acá, vamos a colocarle acá otro código para no diferenciarlo. Vamos a colocarlo acá. Si pagan, por ejemplo, 300 soles y 200 soles, esto en el sistema va a estar como NO de normal, y esto en el sistema va a estar como R de reintegro. La pregunta es, a los que manejan este tipo de esquema, ¿estos colaterales, correcto, son conceptos que van, o que están afectos a la gratificación, que van a ser incluidos en la gratificación? Sí, sí, señor. Lo son, yo lo debería pagar en la planilla normal. Para que mi provisión sea lo más precisa posible. En esta planilla de reintegros, debemos utilizar para conceptos excepcionales, que se pagan y que normalmente no son beneficios, no son base de cálculo para ciertos, para los beneficios como provocaciones o gratificación. No sé si estamos claros. ¿Está clara la explicación? Sí. Sí, claro, claro. O sea, tal vez que se va a pagar, se provisiona, porque hay algunos que cobran riesgo eléctrico, manejo de insumos quínicos, pero no es permanente. No probarás con el audio, pero básicamente es de la consulta. Estén todos los conceptos. No es permanente. Perdón, un segundo, por favor. Vamos a ver el audio. Es recomendable que en la planilla normal esté en todos los conceptos que son base de cálculo para la gratificación. Para que la provisión sea lo más precisa posible. ¿No? Si, por ejemplo, la empresa tiene una planilla normal con estos conceptos básicos y tiene una planilla de colaterales que tiene conceptos que van a ser base de cálculo para la gratificación, pues estos conceptos de acá no lo va a tomar para la provisión y por lo tanto su provisión va a salir baja. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. No sé si ha sido claro con esta explicación. ¿Correcto? No sé si ha sido claro. ¿Correcto? Entonces, es recomendable. Ahora, ¿en qué los ayuda esto? Realmente, si son conceptos de que ustedes son base de cálculo para cualquier tipo de gratificación, pues lo trabajan únicamente en la planilla normal y se ahorran la impresión de planillas adicionales. No es la idea tener muchas planillas. La idea es tener pocas planillas, pero que básicamente consoliden todo. Muy bien. Entonces, retornando al software. Retornando al software. Retornando al software. Entonces, por cada régimen, yo debo tener solamente una planilla normal, una planilla de gratificaciones y una planilla de vacaciones. Nada más. El resto pueden ser reinteros, escolaridad, liquidaciones u otros tipos. Ok, me preguntan en los colaterales, hay algunos, ¿cómo se llama? Que no se pagan permanentemente todos los meses. ¿Cómo los toma para la provisión y para la gratificación? Bueno, tengo entendido que de acuerdo a la norma, si un ingreso se percibe en más de tres o cuatro meses, no tengo ahorita en la cabeza exactamente la fórmula, ya entra para el cómputo y la gratificación. Si se percibe menos, no entra para el cómputo y la gratificación. ¿Correcto? Entonces, para que el sistema haga ese cálculo, ¿yo qué tengo que hacer? Pues simplemente cuando yo creo un concepto de ese tipo, un concepto de ese tipo, lo tengo que marcar como IT, ingreso temporal. Ahí lo tienen en pantalla. Como IT. Cuando lo marco como IT, ¿qué significa? El sistema lo va a considerar para las gratificaciones cuando tiene más de tres meses. ¿Correcto? en las planillas acumuladas en un periodo. Si no lo marcan como ingreso temporal, pues simplemente el sistema lo va a tomar como un concepto regular. ¿No? Y eso distorsionaría el cálculo de la gratificación. Bueno, era una pregunta que me habían hecho, la estoy aclarando. Entonces, continuamos. Seguimos. Entonces, tenemos acá tenemos acá en tipos de planillas. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Por cada régimen tenemos que tener una normal, una de gratificaciones y una de vacaciones. Listo. ¿Qué vamos a revisar? Ahora los conceptos. Los conceptos. Los conceptos. Correcto. Aquí estoy yéndome a los conceptos de la planilla de empleados. En los conceptos yo tengo que tener esto. Tengo que tener un concepto un concepto de gratificación de julio, un concepto de gratificación de diciembre y un concepto de asignación vacacional. O sea, tengo que tener uno de cada uno por cada régimen. Un concepto para julio, un concepto para diciembre y un concepto de asignación vacacional. ¿Correcto? Un concepto de asignación vacacional. ¿No? Entonces, ¿Dónde lo revisamos eso? Ah, muy bien. Nos vamos a nuestra opción de archivo, tablas, conceptos. ¿No? Archivo, tablas, conceptos. ¿Correcto? Buscamos, pues vamos a buscar. A ver, vamos a buscar acá, vamos buscando. Vamos a ver acá. Acá dice asignación vacacional, el 031. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Asignación vacacional, está mal. ¿Por qué está mal? Porque la asignación vacacional tiene que estar parametrizada con el parámetro GB, que están viendo en pantalla, que significa gratificación vacacional. Eso es para que el sistema lo reconozca como que ese concepto es el concepto que va a recibir las asignaciones vacacionales de cada uno de los trabajadores. Entonces lo corregimos. Le ponemos GB y listo. Entonces en nuestra noticia le ponemos que nuestra asignación vacacional va a ser el 031. ¿Correcto? Sigamos buscando. Sigamos buscando. Ahora busquemos las gratificaciones. ¿Correcto? Busquemos la gratificación. Vamos a buscar la gratificación. A ver. Acá está. Aquí se reintegra, ¿no? Esto no es. Vamos a ver gratificaciones. Vamos a buscar las gratificaciones. Reintegra. Acá está. Bueno. Aquí sí está bien. Bueno, yo le corregiría la etiqueta, ¿no? Sería gratificación de julio. ¿Por qué está bien? Porque aquí le han puesto en parámetros GJ. Gratificación de fiestas patrias. Para que el sistema discrimine. Listo. Está perfecto. Ahora vamos a buscar la de diciembre. Vamos a buscar la de diciembre. Acá está. Y la 56 es la de julio. Vamos a anotarlo acá. la 56 en la de julio. Y la 57 en la de diciembre. Listo. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos la 57 que es GD. Gratificación de diciembre. Editar. Ya está. Entonces, la 57 está muy bien porque está con gratificación de diciembre. No. Está muy bien. Entonces, ya tenemos correctamente configuradas ambas gratificaciones y la gratificación vacacional. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Está claro? Vamos a hacer un resumen porque ya terminamos de configurar. Vamos a hacer un recordadis. Primero, ¿qué hicimos? Primero, en configuración de parámetros colocamos el tipo de voucher y el tipo de documento. Ya lo hicimos. Luego, en regímenes, ¿qué hicimos? En regímenes, le dimos editar empleados estables. Activamos la provisión de gratificación y de vacaciones y colocamos las cuentas de pasivo. ¿Correcto? Las cuentas de pasivo donde se van a contabilizar esas provisión. Ya lo hemos hecho. Luego, nos fuimos a la opción de tipos de planilla. ¿Correcto? Para el régimen de empleados, nos cercioramos de que solamente hubiera una planilla normal, una planilla de gratificaciones y una planilla de vacaciones. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos aquí todo correctamente bien configurado. Y finalmente, nos hemos ido a los conceptos y hemos buscado que los conceptos de asignación vacacional, gratificación de julio y diciembre estén bien configurados. ¿Y cómo lo hago? Pues, para las vacaciones me voy a 031 y verifico que el tipo de concepto verifico que el tipo de concepto sea EB, gratificación vacacional. EB, gratificación vacacional. ¿No? Esto es para el caso de la asignación vacacional. Ahora, me voy al 56 y al 57 y en el 56 y al 57 verifico que sea GJ para Fiestas Patrias y que sea este... GD para Diciembro. ¿No? Entonces, ya está configurado. ¿Listo? Ya está configurado. Muy bien. Una pregunta que me hizo Yolanda, una pregunta que me hizo también un colega de ustedes. ¿Y qué montos va a tomar para la provisión? O sea, ¿qué conceptos va a tomar para la provisión? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque en una planilla normal puedo tener múltiples conceptos. Algunos utilizan unos son conceptos que dan beneficios de ley como gratificación y provisión y otros no, porque son de repente seccionales. Los dan una vez a las 500 por una cuestión coyuntural. Entonces, lo que le falta configurar el sistema es esto. Me voy, por ejemplo, a establecer parámetros activos. Me voy a colocarme en el 2020-01, en enero del 2020. En la planilla de empleados estables, la planilla normal, como ustedes están viendo, y me voy a la opción de planillas. Hay una opción que se llama establecer afectaciones. Ahí la están viendo en pantalla. En establecer afectaciones, yo explico el cálculo que vamos a darle a esas provisiones. ¿Qué hago? Entro a establecer afectaciones, ¿correcto? Entro a establecer afectaciones. Acá dice planilla de empleados estables, planilla normal, ingreso, afecto a ingreso y le indico, ok, la asignación vacacional, que es el 031, la asignación vacacional, que es el 031, ¿qué concepto voy a utilizar para la provisión? Voy a utilizar el sueldo básico, voy a utilizar la movilidad, voy a utilizar el incremento, voy a utilizar el riesgo de trabajo, voy a utilizar el contacto de productos químicos. Es decir, le indico al sistema que la asignación vacacional se va a calcular en función de estos conceptos, sueldo básico, movilidad, incremento, riesgo de caja, contacto de productos químicos, ¿la qué? Para que cada vez que yo hago una boleta, una planilla, el sistema me agarre estos conceptos y me saque un sexo, me saque un sexo, me saque un sexo, ¿correcto? Me saque un sexo, esa es la idea. Así como lo hice para la asignación vacacional, lo hago también para la gratificación. Si no me equivoco, la gratificación era el 56 y el 57. Gratificación de julio, indico el sueldo básico, movilidad, incremento, riesgo de trabajo, costo de productos químicos y la 57. ¿Listo? Ahí ya he terminado de hacer la configuración del sistema completo, ¿no? Del sistema completo. ¿No? Ya está completamente configurado y ya lo que sigue es básicamente cálculo, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo, un minuto, por favor. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Por lo pronto alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Ponimos micros. Esta es la configuración, como le dije, la configuración en lo que hay que tener muchísimo más cuidado. el resto es relativamente sensible. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, el resto es acá. En planillas tenemos una opción que se llama provisiones, gratificación y vacaciones. ¿No es cierto? Le damos clic ahí y tenemos dos opciones, genera y transfiere. Primero, generemos. ¿No? Para generar, ¿qué cosa va a tomar la planilla normal solamente de aquellos regímenes que son afectos a esta provisión? Le damos generar y listo. El sistema procesa, nos indica que la provisión ha sido calculada, también ha sido calculada las vacaciones, y listo. Listo. Este es el único trabajo que hay que hacer. Como les decía, la configuración es lo que más tiempo nos toma y el resto es ejecutarlo. Ahora, para ver el resultado, para ver el resultado, pues ahí tenemos una opción en reportes que se llama provisión de gratificación, por ejemplo. En esa provisión de gratificación tenemos tres tipos, consolidado, por centro de costos y analítico detallado. Si le damos consolidado, nos saca la provisión que se ha calculado para ese mes. Ahí la tiene. Esto es todo el monto aprovisionado, por régimen, lo imprime por régimen, empleados, estado. y le damos por centro de costos. Correcto, nos saca la información por centro de costos. Cuánto se ha provisionado por cada uno de los centros de costos y por cada régimen. y si le damos analítico detallado, ¿qué nos va a sacar? Nos va a sacar un mapa de la provisión, lo tienen en pantalla. Es decir, aquí el contador tiene el control completo de la provisión. ¿Cuánto se provisiona en enero? ¿Cuánto en febrero? ¿Cuánto en marzo? ¿Cuánto en abril? ¿Cuánto en mayo? ¿Cuánto en julio? Y el extorno. Ahí tiene todo el control de la provisión. Ya el contador sabe básicamente el analítico tal cual lo tiene manejado el sistema. Hay unas preguntas de planillas que las voy a responder en un minuto que termine de mostrar los reportes nada más y el proceso. ¿Listo? Entonces tenemos esto. Voy a generar otra provisión. Me voy a irme al mes de al mes de febrero. No. Me voy a planillas. Me voy a provisión de gratificación y vacaciones. Me voy a generar la provisión. Le doy a aceptar. Provisión calculada. Provisión calculada. Correcto. Ya calculó. Me voy a los reportes. Me voy al reporte de provisión de gratificación. Me voy al reporte analítico. Y observen bien. Miren bien. Ahí lo tienen en pantalla. El sistema les va controlando mes a mes cuánto se está provisionando. Es decir, el contador acá no tiene ningún problema básicamente para poder tener un control total de la provisión. Lo va sacando mes a mes y ustedes van teniendo esa información disponible. ¿No? Entonces, como ustedes pueden ver, el proceso es bastante sencillo. No requiere mayor, no tiene mayor complejidad. No. Más complejo ha sido configurar lo que se hace una sola vez. Se configura una sola vez y el resto es generar, 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 generar. Antes de responder las preguntas que tengo en el chat, ¿alguna pregunta del procedimiento? Inmediato, como ustedes pueden ver. ¿No? En las planillas cerradas solamente tienen que irse acá a la opción de provisiones, marcar y generar. Preguntas, por favor, sobre todo lo he explicado hasta el momento antes de responder las preguntas del chat. Preguntas en el... Entra una pregunta. Está en silencio. Entra una consulta. Sí. Hola. Sí, sí, te escuchamos. Una consulta. Te escuchamos. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, sí, te escucho, te escucho. Estoy claro. Una consulta. ¿Eso quiere decir que automáticamente me van a botar ahora mis comprobantes para entregar normal personal? No, esto no son comprobantes, no son provisiones, no son asientos contables. La boleta siempre ha entregado. ¿Solo por efecto de provisiones nada más? Estamos hablando de provisiones. El tema de hoy día es provisiones. Ya, ingeniero. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Ingeniero, una consulta. Dígame, el mapa que han mencionado en lo que es la parte de nómina es pasado también a contabilidad o contabilidad tiene acceso para tener ese cuadro. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo se enlaza? Ah, enlace lo vamos a ver en unos minutos. Te refieres al, te refieres a este reporte. Te refieres a este reporte a casa. A analítico detallado. Sí, a ese reporte. Ya, este reporte es un reporte de, ¿cómo se llama? De nómina. En todo caso, nómina tendría que apuntarlo por correo electrónico a contabilidad mesa mesa. Claro, porque en este caso nosotros tendríamos que en la parte contable teníamos que hacer, por decir, tengo un monto total en remuneraciones y hacerle, este, hacerle una prueba haciéndole mención si es un doceavo o un sexto para ver si está coincidiendo el monto. Eso sería para hacer el análisis, el análisis en cuantos tendría que hacer ese tema, al igual que en la parte de personal, porque tiene que analizar antes de enviar ese cuadro. Correcto, correcto, pero ahí está toda la información procesada. Si hay algún ajuste, lo corrigen y lo reprocesan y listo. Guarda el último. Guarda el último. Correcto. Estamos, voy a, ahora sí, otra pregunta del procedimiento antes de ver la transferencia contable. Otra pregunta del procedimiento. Ninguna. Ingeniero, buenos días. Ingeniero, buenos días. Irma, ¿cómo estás? Pregunté a su lugar. ¿Qué tal? Ingeniero, las planillas cerradas por decir la de, la de agosto y septiembre se han, ¿se pueden aplicar estas provisiones? Sí, sin ningún problema, pero tendrías que abrir tu balance y volverlo a cerrar, porque te va a mandar un asiento contable. ¿Puedes hacer el cálculo? A ver, la respuesta de Vilma, este, el cálculo lo pueden hacer, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en el módulo de provisiones, acá, acá, ¿dónde estamos? Acá en provisiones, tiene dos partes, una es la generación y otra es la transferencia. Estamos primero en la generación. El cálculo lo pueden hacer retroactivo si gusta, no hay ningún problema, pero si van a hacer la transferencia, tendrían que abrir balances para que transfiere ese asiento y vuelvan a cerrar con la información que tienen ya con la provisión actualizada. No sé si con eso respondo a tu pregunta bien. El cálculo lo vas a poder hacer sin ningún problema, pero van a tener que, si quieres, si quieren, inserar los estados financieros, tendrían que transferir la contabilidad, abrir el balance y volverlo a, a cómo se llama, a reprocesar, ¿no? Lo voy a hacer en unos minutos. Voy a responder a algunas preguntas que tengo acá, se me han quedado, por favor, antes de continuar. Me pregunta sobre el cálculo de los colaterales. El cálculo de los colaterales los calcula el sistema de forma automática. Así es, es correcto, los calcula, sea monto fijo o variable. En todo caso, vamos a hacer un caso práctico para manejo de colaterales para publicarles en YouTube. Eso sería interesante que ustedes lo tengan, cómo manejar esos temas, ¿no? El monto de los colaterales tiene que ser promedio siempre y cuando se cumpla con el régimen de regularidad. Estamos de acuerdo, eso es lo que acabo de explicar. Cuando un concepto de ingreso, de una marcas como ingreso temporal, el sistema lo va a considerar como tres o cuatro meses, dependiendo del caso. ¿no? Para que se calcule la CPS y la gratificación. Eso ya lo hace automáticamente el sistema. Pero vuelvo a repetir, para que lo haga automático el sistema, es que el ingreso, el ingreso, tiene que estar marcado con el concepto de IT, ingreso temporal. no se olvide. Para que el sistema le aplique promedio a esos conceptos parciales, esos conceptos de ingreso los tienen que marcar como IT, como ingreso temporal. No, no lo va a considerar. ¿Correcto? Realmente es sencillo, pero lo difícil es la configuración entre comillas y obviamente adaptarlo a la realidad de cada una de las empresas es un tema que ya ustedes tienen que básicamente definirlo, con lo cual nosotros lo vamos a asesorar. Otra pregunta, me decían, ¿al tener planillas cerradas también se pueden modificar los conceptos de las afectaciones? Sí se pueden modificar, sin ningún problema. Sin ningún problema porque la afectación, la afectación, como ustedes pueden ver acá, es solamente una función para ajustar el procedimiento de cálculo, no calcula nada, sino básicamente ¿para qué es? Para ingresar las fórmulas. Nada más, no tiene ninguna incidencia en un balance. Si los balances están cerrados, es correcto, pueden aplicar la provisión a partir del mes de octubre y como les dije hace unos minutos, cuando llegue a diciembre el sistema solamente va a extornar octubre y noviembre. Por lo tanto, si han hecho algún asiento entre agosto y septiembre tendrían que extornarlo manualmente, sería la única condición. Pueden aplicarlo a partir del día de hoy que está disponible para su publicación y actualización. Pregunta de Karina Reyes, el sistema sí, la respuesta es sí, el sistema automáticamente hace el exorno de las provisiones. Siguiente pregunta, de Flor Guamaní, sí, es correcto, cada EPS tiene que revisar primero qué remuneraciones son computables en función de la normatividad. es correcto, aunque en el caso de ustedes me parece que ya está, pero de todas maneras no está de más hacerle una revisión complementaria. Correcto. Correcto, ¿qué más? Listo, entonces tenemos ahí todo el tema, ¿no? Todo el tema relacionado con planillas con las provisiones. Ahora veamos la transferencia. La transferencia es algo relativamente sencillo, también, lo único que hacen es acá entrar a provisiones, provisiones, correcto, y marcan la opción que dice transfiera contabilidad. Una vez que ya está revisada todos los cuadros, como dijo José Cajuan, revisado los cálculos, transfiera contabilidad, le dan a aceptar y el sistema va a hacer la transferencia. En este caso, el sistema ya tiene la contabilidad cerrada, por lo tanto, si la contabilidad está cerrada, no va a poder transferir, porque el sistema ya lo bloquea. Entonces vamos a aperturar la contabilidad para poder hacer el ejemplo completo, ¿no? Creo que voy a transferir febrero. Listo, febrero del 2020, vamos a abrirlo, lo abrimos, vamos al módulo de planillas, lo activamos, generamos, transferencia satisfactoria, vamos a nuestra contabilidad, vamos a nuestra de planillas, contabilidad, resuelta, vamos a nuestra